Este es el downtown de Formayer. Este es el downtown de Formayer. Estamos haciendo un edificio de 30 pisos. Aquí está el downtown de Formayer. Aquí está el departamento de Formayer. Aquí está el departamento de Formayer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esto ha sido un turno bonito. Deseamos que todos ustedes vengan y vean esto y les agradezco y vengan a acompañarnos y que compren aquí en todas estas áreas. Ok. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.